Santos Arquín, lanzador de los Indus del Boer, quien ha forjado dos juegos sin hit ni carrera en un laxo de 10 meses, habla de sus metas y cómo es la forma de la agarra de sus disparos principales. Los lanzamientos que yo uso son la recta de velocidad de 4 costuras, la curva de 12 a 6, slider y cambio. En estos momentos estoy trabajando por agregar un quinto picheo que sería la recta de 2 costuras o 5. Bueno, la recta de 4 yo la agarro así. Esa es mi recta de 4 costuras. Mi curva sería mi picheo secundario que yo la agarro así. Hay personas que la agarran diferente pero yo me siento cómoda así. El slider lo tiro acá. Y al tirarlo de esa manera la curva así, ¿qué efecto? ¿Le da que es el de 12? Así que conforme a las amanecidas del reloj. Sí, de las amanecidas del reloj, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, es un rompimiento. Mi cambio de velocidad es este. Así tiro mi cambio de velocidad. Sabes que hay picheres que dicen el cambio lo ocupa específicamente para dominar al zurdo. ¿Lo haces para eso o para bateadores de ambos lados? Bueno, para bateadores de ambos lados se puede tirar para que el bateador derecho lo vea, sepa, que tengo ese picheo. ¿Para guiñarlo? Sí, solo para que lo vea, para que tenga noción de que lo estoy usando. El oriundo de Puerto Cabezas también expresó que aspira a agregar a su repertorio una recta de 2 costuras y dio a conocer sus lanzadores favoritos de grandes ligas. Bueno, quisiera tirar la recta de 2 costuras, que aún no la domino, la sigo entrenando, pero no la he llevado al campo 2. ¿Y por qué te ha costado dominarla? ¿En qué aspecto del agarre? ¿El aspecto que tiene que dar gira? Bueno, la localización. Bueno, hay varios, ¿verdad? José Fernández, que en paz descanse, Yragemin, y entonces, ¿no?OS. ¿Te dan mal atención? No, J.K.Ob pero no. Szczę ¿Tan poco? Sí, 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 Berlander también, Walker Bühler. ¿Crashorgan? ¿Cольшoff? cross usando áceo, es el top, top… El lanzamiento mejor que tiene Kershaw es la curva 12 a 6, ¿no te llamaría la atención algún día tirarla así como lo hace Kershaw, con esa tranquilidad? Sí, me llamaría mucho la atención, me gustaría, me encantaría en realidad. Bueno, sí, llevamos un trabajo especial aquí en los entrenamientos, que es el voleo, las pesitas, incluso el trabajo físico que estamos realizando de martes a sábado. Y nos ha estado dando resultados desde que inició la liga. Bueno, mi objetivo principal es establecerme, ¿verdad? Como lanzador. Bueno, luego, no te diría que tengo metas a largo plazo, sino a corto plazo. En estos momentos mi meta es nivelar mi balance, que estoy perdiendo prácticamente, es negativo, quiero ponerme por arriba de ese balance negativo, ganarlo. Para Noticias 12, Helm Canales.